Mi cumbia sabe a café Y tiene aroma de flores Mi cumbia es el sol caliente Colombia de mis amores Mi cumbia sabe a café Y tiene aroma de flores Mi cumbia es el sol caliente Colombia de mis amores Colombiano soy Yo soy colombiano Colombiano soy Yo soy amerindio Vengan a mi tierra De paisajes lindos Vengan a mi tierra De paisajes lindos Mi cumbia es como las aguas Del bello río Magdalena Mi cumbia son las murallas De mi linda Cartagena Son loboles de palcao En mi selección tan bella Es el sombrero hueldeao Hermoso como una estrella Colombiano soy Yo soy colombiano Colombiano soy Yo soy amerindio Vengan a mi tierra De paisajes lindos Vengan a mi tierra Que yo se las brindo Que yo se las brindo Me cumbia es como las aguas Que yo se las brindo De paisajes lindos O tu ideas es como las aguas De paisajes lindos Por mi camiones Es el sombrero hueldea Mi cumbia es el mar caribe, tiene sabor a banano De sirpe negra y del indio, este ancestro puro y sano Mi cumbia es el mar caribe, tiene sabor a banano De sirpe negra y del indio, este ancestro puro y sano Colombiano soy, yo soy colombiano Colombiano soy, yo soy amerindio Vengan a mi tierra, de paisajes lindos Vengan a mi tierra, de paisajes lindos Mi cumbia son notas de ellas, que una gaita va entonando Mi cumbia son las caderas, de una negra que va bailando Mi cumbia son las caderas, de una negra que va bailando Mi cumbia es sensual, como las mujeres Su cuerpo armonioso me seduce el alma, me embriaga en placeres Su cuerpo armonioso me seduce el alma, me embriaga en placeres Colombiano soy, yo soy colombiano Colombiano soy, yo soy amerindio Vengan a mi tierra, de paisajes lindos Vengan a mi tierra, que yo se las brindo Colombiano soy, yo soy colombiano 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 Gracias.